Es el agente Ángel López, integrante de la Unidad de Análisis e Investigación Documental de la Policía Local. Su disertación de hoy forma parte del primer curso de formación que pone en práctica esta unidad para todos los agentes de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Las armas de papel es el nombre de un estudio que deja claros aspectos como que la falsa identidad es un delito ligado siempre a otro mayor. La criminalidad pasa por la falsedad documental como instrumento previo para delinquir. Agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Policía Portuaria y de la Vigilancia Aduanera se han encontrado hoy en tarifa para el desarrollo de este curso y para compartir impresiones. Es el principio de una colaboración que también es pilar fundamental de la UNAI, el establecimiento de relaciones entre efectivos. Tarifa actúa así como anfitriona en esta primera jornada. Hoy contamos con una jornada de formación exclusivamente. Sí, como ya explicamos el día de la presentación, aparte de la parte operativa que lleva a cabo la unidad, la UNAI, también hay una parte formativa. Para nosotros es muy importante compartir los conocimientos y las experiencias que han ido adquiriendo estos agentes durante todos estos años, como dijimos, era un compromiso. Dijimos también en la presentación que esto iba a ser un activo más a sumar a la lucha contra la delincuencia, en este caso contra las cuestiones relacionadas con la falsedad documental. Y hoy se da lugar este primer curso en el que están participando agentes de todos los cuerpos, policiales, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Portuaria, Vigilancia Duanera, en fin, que era nuestra intención también, y hacer más, aún si cabe, familias entre todos los cuerpos policiales, que exista una mejor colaboración y coordinación entre todos. Esta unidad promotora de la formación que se ha desarrollado esta mañana en la Casa de la Cultura era necesaria para un lugar como Tarifa, una zona fronteriza, una zona de paso, en la que ya ha habido ejemplos de cómo, gracias a una localización certera, se han iniciado investigaciones internacionales relacionadas con el tráfico de drogas e incluso el tráfico de personas. Refuerza aún más la colaboración que ya existe, la refuerza más, ayuda a coordinar, acercar aún más a los cuerpos, a que nos conozcamos aún más, y en definitiva eso va a beneficiar enormemente la calidad de los servicios, eso es indudable. La UNAID de la Policía Local está operativa con cuatro agentes locales y el objetivo es seguir incrementando los vínculos con aquellos cuerpos especializados que puedan ayudar y dar viabilidad a las investigaciones.